Monseñor Eduardo Alas, el primer obispo de Chalatenango, falleció el pasado 27 de febrero. Sus restos mortales fueron llevados hasta Catedral, acompañado de una procesión. El sacerdote era conocido como el Cherada, por su peculiar saludo y amistad que brindaba. Sus allegados lo recuerdan con mucho cariño. Un pastor con olor a oveja, un hombre sencillo, un hombre lleno de Dios. Y de verdad que en la persona de Monseñor, Dios, como han dicho muchos, Dios ha hablado aquí en Chalatenango. Y con Monseñor Eduardo Alas, definitivamente hemos descubierto que Dios nos ama aquí en Chalatenango. El buen pastor que dio la vida por el pueblo, en el sentido de desgastarse por servir al prójimo. Fue un hombre de oración, un hombre de rectitud de corazón y de darse a los pobres. Él se sacrificó y se desveló por los pobres. Cuando vivíamos yo trabajaba con una señora allá, llegaba ahí él, a veces yo le daba a comer con cuajadas. Iba a hacer marañones a la pinca de la señora que cuidaba yo. Yo tengo mucho que sentir de Monseñor. Mi primo fue lo último para mí, y es todavía. Me lo va a recordar toda la vida, primero Dios. El cuerpo de Monseñor Eduardo Alas permanecerá ininterrumpidamente en Catedral de Chalatenango. Hasta el día sábado 29 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, se iniciará la Eucaristía de Cuerpo Presente, para luego darle cristiana sepultura en esta misma Catedral. Y eso no me atrevo a decir que solo Dios y Monseñor Eduardo son los que hacen estas cuestiones, ¿verdad? Porque que alguien muera en el aniversario de su consagración en Pino Pana, eso es. Pero uno entre un millón también, ¿verdad? Y nos tocó la suerte a nosotros. Hace 32 años, a Monseñor Eduardo se le sacó del hospital para venir, traer y consagrar lo mismo, porque estaba enferma. Y después de la consagración, me han contado a mí porque yo no estuve, que todo el mundo buscándolo, pero no estaba porque no tuvieron que regresar al hospital, ¿verdad? Salió solamente para ser consagrado. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Ánez.